¡Explosivos ya! El enemigo ha destruido el enemigo. ¡Tirador seguro! ¡Cuál es la respuesta en camino! ¡Está abatido! ¡En pie! ¡Está abatido! ¡VSAT orbital espera ahora! ¡Es historia! ¡Está abatido! ¡Lo estará a la espera! ¡Aquirevillado! ¡A moverme! ¡Estoy seco! ¡Explosivos ya! ¡VSAT orbital aliado en línea! ¡Cambio de ajuste! ¡Muerto seguro! ¡Explosivos ya! ¡Enemigo armado!